hola qué tal mis amigos muchas bendiciones este es el mejor día no han hecho otro día tan maravilloso y tan espectacular señor esto es un plato dominicano así comemos nosotros que usted está viendo hay guandules verdes y es un tipo de grano que no sé cómo le llaman en méxico en perú en el salvador no se me creo puede ser que sean autóctono porque no he visto por ejemplo a los mexicanos comer este tipo de grano ahí tenemos el pollo guisado dominicano verdad usted sabe que siempre para darle ese color quemamos un poquito de azúcar así come un dominicano por ejemplo arroz blanco guandules guisado y pollo guisado riquísimo señores que dios siga bendiciendo a cada uno de nuestros seguidores que dios cumpla con ustedes bye